Amigos, el día de hoy vamos a ver frases importantes en español. Tú que estás empezando, comenzando las clases de español, es importante entender diferentes órdenes, indicaciones. ¿Ok? You need to translate these words in your language. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Ok. Ah, esta situación, esta foto, en español es inglés, inglés, English, en inglés es you listen, en español es escucha, es la tercera opción. Aquí vamos a poner, perdón, el color rojo vamos a poner, ¿ya? Aquí vamos a poner la opción 3, ¿vale? La opción 3. Muy bien, opción 3. Escucha, escucha. Y bueno, la B, la situación B, ¿qué puede ser? Por ejemplo, a ver, pregunta debe ser aquí, ¿no? Pregunta o podemos ver, a ver, pregunta, a ver, vamos a ver aquí, ¿qué es? Una pregunta, tengo una pregunta, por favor, una pregunta. Vamos a ver, pregunta, ¿vale? Vamos a ver aquí, ¿sí? Vemos todas las variantes, sí, puede ser una pregunta. Bueno, y aquí vemos, entonces, entonces, sí, pienso que es pregunta. Vamos a ver nueve, variante nueve es aquí, ¿vale? La C es, por ejemplo, you read, en español es lee, 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 lee. Muy bien, aquí vemos que es de, escribe, you write, escribe, escribe, ¿sí? Mira las citas que están escribiendo. Escribe, es la 1. Tenemos que elegir, elegir, o esto, o esto, o esto, ¿vale? Vamos a ver la E, entonces es la 12, es elige, elige. Bueno, muy bien, muy bien, continuamos, continuamos aquí. Aquí creo que es en grupo, ajá, entiendo, aquí es en pareja, together, ok, aquí es en pareja, perdón. Aquí es la número 4, en pareja, 4, aquí es la 4, aquí es la 4, ok, la 4. Aquí pienso que es responder, ¿sí? Responder, responder, responde, ¿sí? You answer, responde, la 5, ¿vale? Aquí, aquí la G es, que viene a ser aquí, vamos a ver, que va, une, unite, unite, une, une, ¿sí? Viene a ser la 7, aquí vemos muchas personas, a lot of people, es group, group, en grupos, en grupos, viene a ser la 6. Aquí, check, ¿sí? Aquí es marca, marca, es la 10, marca. Aquí es escribe, yo pienso, ajá, aquí es escribe, escribe, la número 1. Aquí, vamos a ver la K, ¿qué es aquí? Yo pienso que es, ¿qué puede ser? Número 2, es complete, es completar, pienso que es la 2, es aquí, completa, completa. Y la L, yo pienso que es la 11, es ordena. Vale, vamos a hacer, A es, escucha, escucha. La B es, pregunta, pregunta, a question. One question, ok. La C es, lee, lee, read, lee. La D es, en parejas, en parejas, cope, two people, ok. E es, elige, tu choice, your choice. F es, responde, 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 you answer, responde. La G, aquí viene a ser la 7, une, une, unite. La H, viene a ser, en grupos, group, grupos, en grupos. La I, viene a ser, marca, check out, marca. La J, viene a ser, escribe, escribe, you write. La K, viene a ser, completa, completa, complete, completa. La L, viene a ser, ordena, order, ordena. Sí, muy bien, pienso que esa es la primera, primera parte. Esperamos un momento. A ver. Bueno, la última parte es para saber cómo es en tu idioma. How is in your language? How you say in your language? Por ejemplo, ¿puede repetir, por favor? How is in your language? In English is, can you repeat, please? In your language, Arabic, or French, or Portuguese, or other language. ¿Ok? German, for example. Por ejemplo, ¿puede repetir, por favor? ¿Cómo se dice your word? ¿En español? Por ejemplo, ¿cómo se dice orange en español? ¿Cómo se dice apple en español? Ok. ¿Qué significa, qué significa recordar? ¿Qué significa recordar? You can ask me, you can ask, what means, ok. ¿Qué significa, ok. ¿Cómo se pronuncia estación? ¿Cómo se pronuncia, sí? ¿Cómo se pronuncia? How you pronounce, ok. ¿Cómo se escribe, how you write? ¿Cómo se escribe? Todo esto traduzcan en sus idiomas. You translate in your languages. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Y bueno. Adiós.